En Puno, estudiantes del nivel primario y secundario del Colegio María Auxiliadora de la Ciudad Lacustre vienen implementando un interesante proyecto de educación y sensibilización ciudadana denominada Ecolegios. Ciertamente soy responsable del proyecto de colegios, es un proyecto que está practicando la ecoeficiencia a nivel nacional. Quiere decir que nosotros desde la práctica no solamente vamos a hablar de la conservación del medio ambiente sino esto se debe de trasfuntar en una práctica concreta de realmente conservar esas áreas verdes. Con este proyecto el Colegio María Auxiliadora fue objeto de un reconocimiento nacional el mismo que ahora es replicado en varios colegios de la región de Puno. Normalmente ahora nosotros como las personas del futuro tenemos que tratar de cuidar nuestro planeta y ahora normalmente en estos tiempos las personas ya no tienen conciencia de eso. Llamarlos a la reflexión para que ya no sigan contaminando, ya que podemos seleccionar esta basura y podemos ya tal vez darle un nuevo reuso. Podemos ahí consentizar a toda la población para que la basura ya no esté tan abundante en la población sino una manera sería de reciclar la basura. En el nivel primario los estudiantes han ideado un traje para evitar la contaminación cuando realizan la tarea del recojo de residuos sólidos, actividad que se efectúa diariamente. Se ha hecho un diagnóstico institucional en el cual el problema a tratar es el manejo de residuos sólidos. En ese sentido estamos ya en una etapa casi final. De esta manera la niñez y juventud de este plantel educativo se convierte en un buen ejemplo para el resto de colegios y la comunidad puneña. ¡Conserva el medio de la arena de vida! ¡Cuidamos nuestro medio ambiente!